Una y treinta y un minutos de la tarde, estamos a la espera de la comparecencia pública prevista para la una y media de la candidata electa del Partido Socialista de Navarra al Ayuntamiento de Pamplona, el Masaiz, después de que hayamos conocido que el Partido Socialista sigue apostando por liderar lo antes posible un gobierno progresista y que haya planteado a UPN su abstención. Ayer por la tarde se produjo la reunión de la ejecutiva del Partido Socialista. Estas son las imágenes que corresponden a ese encuentro y estamos a esta hora pendientes de esa comparecencia pública de la candidata del Partido Socialista de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona, el Masaiz. Estamos a la espera de saber qué es lo que va a pasar en muchos ayuntamientos de la comunidad foral, pero sobre todo estamos muy pendientes también de lo que puede pasar en el Ayuntamiento de Pamplona. Hasta ahora hemos escuchado siempre decir a la candidata del Partido Socialista que no apoyará a la candidata de Unión del Pueblo Navarro ni tampoco al candidato de EHQ. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos muy pendientes de los pactos de saber qué es lo que va a ocurrir en la comunidad foral de Navarra, qué es lo que va a pasar en el Parlamento, qué es lo que va a ocurrir en el Gobierno, quién será, presidente o presidenta, qué tendremos en la comunidad foral. Bueno, pues estamos muy pendientes ahora y sobre todo a la espera, ahí tenemos la imagen en directo de la sede del Partido Socialista de Navarra, del Paseo de Sarasate de Pamplona, donde en unos instantes va a comparecer la candidata de esta formación al Ayuntamiento de Pamplona, el Masaiz. Como recordarán, las cuentas en este Ayuntamiento de la capital han sido muy caprichosas. Las elecciones nos han dejado prácticamente un igual a igual de broques. El centro derecha suma 11 entre la suma de UPN y el Partido Popular. Vamos a ver el gráfico que nos va a ayudar a que veamos más claramente las cuentas. Y el bloque progresista, los 8 de EH Bildu, los dos concejales obtenidos por Gero Abay y el concejal obtenido por Contigo Surekin, también soman 11. El Partido Socialista es quien, de alguna manera, podría hacer decantar esa alcaldía a un lado o a otro. Veremos si en los próximos minutos es el Masaiz quien nos va a desvelar. Bien, parece que están entrando ya en la sala de prensa donde va a comparecer en estos instantes el Masaiz que aparece sola en el atril. Si me coloco bien y a la que no vamos a escuchar ya. Unón, gracias por acudir a esta rueda de prensa donde quiero hablarles de la gobernabilidad de la ciudad de Pamplona, la ciudad de Iruña. En primer lugar, quiero agradecer a los pamploneses y a las pamplonesas el respaldo que han dado al Partido Socialista de Navarra a nuestras propuestas, a nuestro proyecto para esta ciudad. Como hemos venido diciendo en campaña electoral, el Partido Socialista se presentaba para liderar el Ayuntamiento de Pamplona, no para hacer alcaldesa a Cristina Ibarrola, de UPN, ni alcalde a Joseba Asirón, de Euskal Herria, Bildu, porque esta ciudad necesita diálogo, convivencia, acuerdos y salir de la parálisis en la que se encuentra. Sacar a Pamplona de la polarización política es el objetivo del Partido Socialista y, por ello, paso a explicarles por qué no voy a hacer alcaldesa a la señora Ibarrola de UPN. Como prometí a lo largo de toda la campaña, no voy a hacer alcaldesa a la señora Ibarrola y nos sobran los motivos para que la candidata de UPN no sea la persona que esté al frente del consistorio pamplonés. En primer lugar, por la gestión que ha demostrado llevar a cabo en los diferentes cargos que ha ocupado en el pasado en el Departamento de Salud. El último de ellos, quiero recordar, de libre designación, en un gobierno en el que estaba presente Euskal Herria, Bildu. Y es que no me cabe duda que el modelo con el que castigó durante años a la ciudadanía navarra es el modelo que también piensa para replicar en Pamplona. Y les recuerdo, fue la responsable de la privatización de las cocinas del hospital, cuestión que no solo ocasionó un importante despilfarro innecesario para las arcas forales, sino también recibió un importante toque de atención de la Cámara de Comptos por el mal hacer de su propia gestión, que derivó en un mal servicio para los pacientes. No olvidemos que también fue una de las responsables al frente de los recortes más duros que ha sufrido Navarra. Los despidos masivos al personal sanitario, desmantelamiento de las urgencias rurales o la eliminación del autobús de la vida en La Ribera son solo algunos de los ejemplos. Como ven, los modelos de UPN y del PSN son antagónicos. La gestión de la señora Ibarrola nos ha demostrado una y otra vez que no se centra en las ni tiene prioridad mejorar la vida de las personas, de todas las personas, sino que tiene y defiende otro tipo de intereses que nada tienen que ver con velar por el bienestar de la inmensa mayoría. Estamos finalizando una legislatura con UPN al frente del Gobierno municipal que se ha demostrado incapaz de sacar adelante unos presupuestos, salvo cuando se le apoyó por parte del Partido Socialista en pandemia, por un compromiso que demostramos tener con la ciudadanía. Pero es que, además, incumplieron su palabra, nos ningunearon respecto al compromiso que adquirieron no llevando a cabo proyectos importantes para nuestra ciudad a cambio de apoyarles unos presupuestos y eso demuestra que no son de fiar. Acabamos de ver que son incapaces de dialogar, de llegar a acuerdos y tienen un modelo excluyente. No son capaces de gobernar para todos ni reconocer la pluralidad de esta ciudad. De hecho, ha sido una constante, a la escucha activa que hemos practicado a lo largo de la campaña, los diferentes colectivos por esa falta de diálogo y de puertas cerradas del Ayuntamiento de Pamplona por parte de UPN. Pero también he dicho, y de manera reiterada, que los socialistas no vamos a hacer alcalde a Joseba Sirón de Euskal Herria Bild. ¿Por qué? Porque practicó la imposición en varias cuestiones cuando fue alcalde. Practicó la imposición de la euskera en las escuelas infantiles o en la platilla orgánica del Ayuntamiento. También practicó la imposición, ondeándola y curriña en el balcón con si historial el 6 de julio una bandera que no representa a la comunidad foral de Navarra. Pretendió imponer el cambio de modelo lingüístico en cinco escuelas infantiles de la ciudad, cuestión que anularon los tribunales, así como también fueron anuladas diferentes sentencias en diferentes órganos jurisdiccionales. 91 plazas de educadoras en escuelas infantiles o plazas de técnicos de igualdad y de juventud que convocó vulnerando, según los tribunales, determinados procedimientos administrativos. No voy a hacer alcalde al señor Asirón porque no ha sido un alcalde capaz de transformar la diversidad en convivencia, por lo que acontece en Curia el 7 de julio, por lo que aconteció en el Marqués de Rozalejo en 2018, porque no fue capaz de mantener un gobierno de coalición, actuando de manera unilateral en todo el proceso de amabilización de la ciudad, en contra de diferentes colectivos que concluyó expulsando del Gobierno municipal a sus socios, Aranzadi e Izquierda Esquerra. Pero, además, porque no puede ser que el proyecto estrella de un alcalde de Pamplona sea únicamente deshacer lo que ha hecho el anterior, como vimos en la calle Catalina de Foix, Avenida del Ejército, o proyectos de hacer y deshacer que no llevan a nuestra ciudad más que a la parálisis, al retroceso o en la gestión también que se llevó a cabo en torno al servicio de atención domiciliaria, imponiendo un modelo de gestión lejos de consensos y lejos, lamentablemente, de la calidad que tienen que tener y que defendemos los servicios públicos. Por eso, porque las tres fuerzas, Partido Socialista, Gueroa Bay y Contigo Surequi, Nafarroa, tienen en votos más apoyo social que Euskal Herria Bildu, una diferencia de mil votos, por eso quiero liderar el Ayuntamiento de Pamplona y me dispongo hoy mismo a llamar a Coldo Martínez, de Gueroa Bay, y a Chema Mauleón, candidato también de Contigo Surequi, Nafarroa, para trabajar, para construir un gobierno, para el Ayuntamiento Municipal, un gobierno de diálogo, de convivencia, de avance, que saque a la ciudad de la paralización y la polarización en la que se encuentra un gobierno desde la centralidad progresista, desde la centralidad. Estos últimos años, tanto Bildu como UPN nos han demostrado que los extremos son incapaces de hacer ciudad, de construir y de avanzar, y la centralidad y capacidad de diálogo y acuerdos progresistas la representa el Partido Socialista de Navarra. Les diré que a lo largo de la campaña he escuchado propuestas muy interesantes de nuestros socios, tanto de Gueroa Bay, del señor Martínez, como del señor Mauleón, de Contigo Surequi, Nafarroa, y por eso voy a llamarles para construir un gobierno progresista en la centralidad política en Pamplona en torno a las siguientes propuestas. En primer lugar, la convivencia, con un compromiso de no imposición, de respeto a todos los barrios y personas, con servicios y dotaciones en todos los barrios para que haya más igualdad, con un impulso a la euskera desde la voluntariedad, porque es patrimonio de todos y de todas, y con la no imposición en materias, por supuesto, como la educación, entre otras. En segundo lugar, con un compromiso firme de desarrollo de vivienda pública. En tercer lugar, con un compromiso de desarrollo económico de la ciudad, para avanzar en el desarrollo del turismo, del comercio, de los diferentes negocios autónomos, empresas, que dejemos de perder oportunidades y podamos ser vanguardia, porque tenemos mimbres para ello. Y en cuarto lugar, con un compromiso para sacar adelante proyectos que están en un cajón desde hace demasiado tiempo muy importantes, muy importantes, como la resignificación de los caídos, el paseo Sarasate, la rotonda de San Jorge, y en cuestiones como mejorar la gestión administrativa que redunde en beneficio de la comarca, con decisiones que también están bloqueadas, como todo lo que tiene que ver con las bicis eléctricas, el tema de ripagaina, la solución administrativa o incluso temas de residuos. Porque somos la alternativa a la derecha y al independentismo y por eso les he convocado esta mañana para anunciarles que inicio hoy mismo esta importante tarea. Por mi parte, nada más y cualquier pregunta. ¿Ha dicho que llamará a Coldo Martínez y a Chema Mauleón los apoyos que faltan de dónde espera sacarlos o cómo? Bueno, vamos paso a paso. Voy a llamar al señor Martínez y al señor Mauleón y vamos paso a paso para trabajar. Como les he dicho, las tres fuerzas políticas tienen más respaldo social que Bildu y vamos a trabajar, vamos a explorar y vamos a trabajar paso a paso. Yo quería preguntarle si está tratando de que se repita el escenario de 1979 cuando Valduz recibió el apoyo, en ese caso de Rivatasuna, para ser alcalde, pese a tener menos votos que Rivatasuna. ¿Espera que a Chema Mauleón le invista a usted como alcaldesa? Como digo, vamos paso a paso. Lo he venido diciendo en campaña. Lo que está siendo bueno en el Gobierno de Navarra es una fórmula exportable al Ayuntamiento. Cumplimos lo que decimos, vamos paso a paso y quiero liderar ese trabajo para construir un Gobierno progresista desde la centralidad para nuestra ciudad. ¿Usted qué es lo que les va a proponer, más allá de las medidas que ha desgranado a los candidatos? No sé si de cara a quién sea o quién lidere ese Gobierno municipal, si se va a proponer usted como candidata a la alcaldía o va a dejarlo en manos de Cóldo o de Chema. Bueno, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar y voy a proponer, pero también algo muy importante que voy a escuchar. Voy a escuchar al señor Martínez y voy a escuchar al señor Mauleón. ¿Y por qué cree que Cóldo Martínez o Mauleón podrían investirlo a usted en lugar de a Joseba Sirón? Como digo, vamos paso a paso. Déjenme que yo ahora mismo me dirija a mis compañeros y también practique la escucha, que es muy importante. Reiterar un poco que no me salen las cuentas, porque nueve de UPN más dos del PP suman once. Entonces, los ocho de los tres partidos que usted dice necesitarían el sí de Bildu. Si no, habría más no es. En principio no se podría formar Gobierno. Me refiero, estaríamos en un momento de bloqueo para el Ayuntamiento. Bueno, vamos paso a paso. Yo estoy cumpliendo con mi compromiso, con mi pacto con la ciudadanía. Vamos paso a paso y vamos a hacer las cosas cada una a su debido tiempo. ¿Y espera conseguir esos apoyos? Digo, porque hoy mismo Ortuzar ya ha dicho que Gero Abay apoyará a Sirón en lugar de Iván Ola. Como digo, la candidata socialista soy yo. Vamos a llamar al señor Martínez y al señor Chema Moleón y vamos paso a paso. Muy bien. Pues muchísimas gracias y buenas tardes. Ah, perdón, perdón. Da la sensación de que en realidad lo que se va a repetir es el escenario de 2019, es decir, que el Partido Socialista se presenta a la Alcaldía y al final, por mucho que se diga, sea la fuerza más votada quien acabe ejerciendo, quien acabe cogiendo el bastón de mando. No sé si al final se trata simplemente de estrategia política que no llega a ninguna parte. Mire, yo cumplo lo que he dicho en campaña. Yo tengo un compromiso con la ciudadanía. Ese es mi pacto con la ciudadanía. He dicho y voy a hacer lo que dije que iba a hacer. Voy a explorar esa fórmula y vamos a hacer ese trabajo. ¿Está dispuesta a apoyar a Colo Martínez o a Chema Moleón? Como digo, yo voy a iniciar estas conversaciones, pero practicando la escucha, voy a escuchar a mis compañeros y vamos a trabajar porque tenemos una importante tarea entre manos y por delante. Y si llega el 17 de junio y no hay acuerdo, ¿se va a votar a sí misma? Bueno, vamos paso a paso. Como digo, tenemos un importante trabajo y cuando llegue el momento, les informaremos. Muchísimas gracias. Y perdón por haberse convocado ya tan rápida. Muchas gracias. Bueno, pues termina la intervención ante los medios de comunicación de El Masaid, la candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento de Pamplona. El titular a esta hora, porque ha dejado también varias incógnitas sobre la mesa, es que no va a hacer alcaldesa ni a Cristina Ibarrola de UPN, ni a Joseba Asirón de E.H. Bildu. El Masaid se postula como posible alcaldesa de Pamplona. Ha dicho que van a ponerse en contacto con la candidatura de Gero Abay y con la candidatura de Contigo Surekin para tratar de buscar los apoyos. Si acaban de escuchar algunas de las preguntas, los apoyos, lo que se necesitan en el Ayuntamiento de Pamplona, entre otras cosas, son votos a favor. Ella puede votarse a sí misma, tampoco lo ha dejado claro. A preguntas de los periodistas ha dicho que, de momento, paso a paso, ella lo que quiere es hablar con Coldo Martínez de Gero Abay y con Chema Mauleón de Contigo Surekin y a partir de ahí explorar esa posibilidad. Es verdad que el Partido Nacionalista Vasco ya ha anunciado esta mañana que la candidatura de Gero Abay previsiblemente o en principio apoyaría la candidatura de Joseba Asirón. Todo esto se lo ampliaremos a partir de las 2 y 27 minutos en apenas tres cuartos de hora con Blanca Abasiano. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra tanto en los ayuntamientos de la comunidad foral como en el Parlamento de Navarra. Gracias y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.